Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Y miro y le dije, ¡ah, mierda, qué cochinada es esto! Esto me acuerdo cuando mi mamá me agarraba de mi oreja. Esto es fácil, te voy a enseñar el truco. 639 dividido entre 3, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a hacer 3 líneas, ¿sí? Por este 3. 3 líneas. 3 líneas. Ahora, este 6 y este 3 y este 9 vas a representar con puntitos. Es decir, 6, ¿cuántas líneas tengo que hacer para tener 6 puntitos? 2 líneas, ¿por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora este 3, ¿cuántas líneas voy a hacer? Uno solo, ¿por qué? Porque 1, 2, 3. Ahora este 9, ¿cuántas líneas? 3 líneas, ¿por qué? Porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ya tienes el resultado. ¿Cómo vas a sacar resultado? ¿Cuántas líneas veo? 2. ¿Cuántas líneas veo? 1. ¿Y cuántas líneas veo? 3. 213 es el resultado y lo tienes resuelto así de fácil. Ahora te toca a ti.